Él era un apasionado de la historia, digamos que en este lugar, la Casa de la Cultura, era su segundo hogar, él vivía acá, le encantaba estar acá, le encantaban las cosas antiguas, era como que hubiese sido de la otra época, ¿no? Y bueno, sí, realmente era un apasionado, realmente hizo un trabajo con el señor Juan Delius, sí, lamentablemente no pudo haber concluido el trabajo, ¿no? Pero bueno, nosotros de alguna manera vamos a trasladar toda esa información, ¿cierto? Sí, yo lamento que él no haya podido estudiar en su niñez, ¿no? Porque la memoria que él tenía, él memorizaba fechas, se acordaba de todos los detalles siempre, siempre. Y yo siempre digo, si hubiera podido estudiar, hubiera sido un gran historiador, o sea, más de lo que ha sido, ¿no es cierto? Pero yo pienso que hubiera sido una persona muy importante, porque la pasión y la memoria que tenía aparte eran destacables, sí, sí, sí. Era un hombre tan espontáneo, tan transparente, que se hacía bastante fácil, ¿cierto? Tener un diálogo con él sin incurrir en ningún tipo de controversia ni nada por el estilo. Él aceptaba, sin que ello significara, digamos, aceptar lisa y llanamente todo, por supuesto que analizaba las cosas que uno le decía, o que yo le sugería, y él a su vez también me sugería cosas. Y entre los dos realmente pudimos desarrollar una tarea que fue bastante meritoria, creo, sobre todo con relación a la elaboración del trabajo de la pelota de fútbol, que fue una de las mayores satisfacciones que tuvimos con él.